Lo vemos, lo vemos. A ver, ¿qué pasó yo con Diego? ¿Y Pentakill? Pues que Pentakill no, no, no No sé, es que no pudo jugar Me dijo que ya está teniendo problemas, que no sabía si iba a poder Continuar la competición, aunque iba muy bien Pentakill, y por los problemas De Venezuela, chicos, y todo ello, ¿no? GG Canario, ha jugado brutal Canario, ¿eh? Canario nuevo refuerzo, bueno, veremos dónde va Canario Quiero donarte 100 González, pues Bueno, todo el dinero, si queréis, se agradece un montón Ya sabéis que yo con un like hace y con una suscripción al canal Soy feliz, si nos queréis donar Para que nos vayamos a México Os agradeceré en el corazón, las donaciones van directamente Para el vuelo hacia México, lindo Ya fue ¿Cómo me hago moderador del canal? ¿Cómo te haces moderador del canal? Pues el moreno te tiene que poner la clavecita ¿No le has puesto la clavecita al moreno? Pero hombre, no me enchuféis ¿Qué hay que hacer para ser moderador? Que el moreno te vea lo directito, Juanjo, que nos apoyes Todos los días ahí hablando como ayer No, no, cabrón el moreno, lo que pasa es Estoy en todo, hay días que hablo más Y hay días que hablo menos No, ya di retweet Bueno, ya Saludito Janko, gracias Saludito Janko, después de este partido saludo a toda la gente que ha dado retweet al tuit del directo No, no lo voy a hablar, no lo voy a hablar Para cuando los veo retirados para ponerme alarma Dice Oye gamers, os lo prometo chicos Cuando termine esta moreno voy a empezar a investigar Si consigo meterme 10-12 jugadores interesantes Retirados Os prometo que hacemos un... Aunque sea un torneo un día Un torneito, un saludo amigo un día Hacemos un torneito de jugadores retirados De all players Puede estar chulo, eh Lo voy a mover, lo voy a mover Os lo prometo Hacemos algo estilo moreno cap Así muy bien guay, bien ilustrado Y como os mola a vosotros Y lo ponemos, ¿no? Puede estar interesante Juanjo, tienes que donar 50 euros Bueno, eso es otra vez, Juanjo Los patrocinadores del canal, Juanjo Tienen más opciones de ser moderadores A ver si me hago en este mes moderador Voy a controlarme en feria Una botellita de manzanilla menos Exacto Eso es una botellita de manzanilla menos un viernes, eh Literal Bueno Y que lo digas, eh Además yo lo veo así 5 euros por 3 cervezas Una botella de manzanilla Pues ahí lo llevas Bueno, defiende bien la gana Pompeyo Cuéntamelo un poquito, eh Juanjo, ¿qué tal el matcha? Jugándole el pompe, ¿eh? ¿No? El pompe es aquí El macito de minero globo A ver Yo sinceramente algo que nunca Nunca termino de ver bien Es el hecho de Jugarle a A una persona Su mejor mazo O sea, jugarle a A Pompeyo globo Es cierto que lo he visto perder contra globo Pero de norma general Eh Si tú juegas ese mazo Sabes parar ese mazo Porque sabes Cuando puedes hacer daño Entonces sabe Cómo te pueden hacer daño Entonces A Pompeyo la puede controlar muy bien Es cierto Para la defensa del globo que tiene Pues Quitando la torre inferno Que él no lleva reses Si tuviera Hasta otro gallo cantaría Son un poco más Eh Bat Y Y duendes Es un poco más heavy Pero la torre inferno No la puede resetear Nada La partida la tiene Pompeyo Aquí la tiene Pompeyo Se la lleva Se la lleva Uy Ahora se da vuelta Pues Lo va a tener Tiene que rotar Solo un minerito más Para la torre Va a irse con todo Samuel Vasoto Que coloca Viene con el minero La parte de atrás Que viene Espérate que el globo ya Ciclado Ha colocado otra torre infernal Por parte de Pompeyo Bolita de nieve Para empujar Veneno Por parte del capitán Partida Para Pompeyo 1-0 En el marcador Claro Eh Tobi no es que se A ver Se ha retirado Pero no porque él quisiera Sino que Sergio Que pasaba con Tobi Eh Iba primero Iba a los primeros Y le dijeron a Tobi Que Tobi No puedes jugar Entonces a Tobi Le dijeron directamente Que No podía estar jugando O sea que sabemos Que mientras está la CRL en marcha Eh No No puede jugar Por eso nosotros vamos a terminar Antes de que comience vuestra Vuestra CRL Y Por eso no Y por eso no No sigue Tobi Una pena porque estaba un nivel espectacular Tobi eh Jugando muy pero que muy bien ¿No Moreno? Iba líder Quería antes de retirarse ¿No? ¿Sabes? Dile que puede jugar Oh Soy Moreno Dile que se puede jugar Cuando mejor le pueda ir Rip Eh Si es una pena que Que no fuera El directo será resubido Si Jonathan Todos los directos son resubidos Todos los directos son resubidos Si a veces tarda un poquito más Es por Youtube Que tarda unas horas en renderizarlo ¿Vale? Pero todos son Todos son resubidos Eso es lo normal Moreno Eso es lo normal Moreno Colócame esto Ahora un poquito Ahora un poquito Eh Si te lo paso Te lo paso por ahí por 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 Y Gestión un poquito Así en plan chulo Como me gusta A mí colocarnos ¿Vale? Dar un poquito La vuelta De Guajito Cuéntamelo Que estamos viendo El EPK ¿No? Por parte de Pompeyo Y con un bridge spam Literal ¿No? Si Si Contra Bridge spam Eh A ver Con el carnero Egui Y Eka Y bola de nieve La verdad que Va a tener complicado El Desparar bien El ariete El príncipe Si que le puede Dar un poco más la lata Pero bueno Si espera Defenderlo en su campo Con la bandida Pues ya sabemos Que con el gas No hace la carga Y para bien Está Si Dios sabe Cuando empieza a hacer rel Bueno Yo por si acaso Vegalai Por si acaso Dice que empieza Yo no sé La fecha oficial Que empieza Lo que sí que Es lo que digo La primavera ¿Cuándo termina Moreno? ¿Mayo? ¿Junio? ¿Eh? ¿Junio es? Bueno Por eso Termina junio La primavera ¿No? Es que no queda mucho O sea Quiero decir Por eso no debería Terminar de comenzar Porque dijeron que Era primavera-otoño No debe tardar De comenzar a hacer rel Si quiere Termina antes de que Termine la primavera ¿No? Es lo que yo me guío Pues por eso espero Nosotros vamos a apretar Lo he dicho Esta semana termina La fase de grupos Y la semana que viene Son solo tres días De fase final Y en los tres días Salremos los campeones ¿Vale? Es lo que manejamos Dos semanas de competición Que hemos hecho Y una Y tres días De fase final Plásicamente Hubieras terminado La tres Madre mía Había terminado de todo Vegalike De todo Habríamos terminado Pero bueno El Castillo lo acompaña Saluditos chicos A todos Bueno Está la partida Así igualada Está defendido bien aquí Pompeyo Juanjito Muy bien defendido Ha quemado Ha quemado un poquito Al final Para pasar Él también Lo tiene un poco Más complicado Con la camina Porque la defiende bien No está jugando El Pekka Para poder A la vez Ahora En una defensa Que haga con Pekka No tiene un pull Se le puede complicar Aquí a A Samu Para pararlo Pues había bajado Ese Pekka Va a seguir avanzando Ahora Pompeyo Gol de hielo Por parte de Basoto Metida también Esa mosquetera Viene con el veneno Va con ese Montacarnero Para enganchar La torre Defendido a la perfección Por parte De Samuel Basoto Buena defensa Ahora Del brasileño Que va a intentar Lizar la carga Bola de hielo Por parte de Pompeyo Sigue avanzando Hay mucho elixir Vago eléctrico En defensa Por parte de Pompeyo Sigue avanzando Barrida perfecta Y defensa Muy limpia Juanjo Si la verdad Que están defendiendo A Sambo Tienen unas herramientas En defensa muy buenas Le puede llegar A costar un poco más A la hora de De atacar A Sambo Porque Es muy difícil Que haga la carga En torre La snowball Y aparte Para ese clíncipe Ahora Yo creo que en este push Ha precipitado Un poquito Porque aunque Le haga la carga Va a terminar Igualando torres Y viene al peca Completo Pues Viene la carga Va con ese Montacarnero Intentar enganchar A la torre Tiene que meter El príncipe También la bandida Golpea la torre El montacarnero Por parte de Pompeyo Que vuelve a colocar Y ciclar Otro peca Juanjo Le acaba de colocar Otro peca Directamente Y esto se puede complicar Era para Basoto Mucho elixir Muy bien Porque ha muerto La musky Aquí tiene With a snowball Que no le debería costar Justo Finalmente Y mira al baby Pues el baby Empieza a enganchar Viene con el montacarnero Ya le dice GG Partida para Pompeyo 2-0 En el marcador Del mexicano El capitán Imparable Que vuelve a ganar Otra nueva partida